¡Hola, soy Maya! ¡Hola, soy Diana! ¡Y adiós un nuevo video! De hecho, yo soy... Amigos, todos sabemos que el Barcelona tiene unos momentos, unos días bastante tristes. En el partido pasado que no pude ver, gracias a Dios, contra Leganés, creo que estuvo horroroso, eso fue lo que leí. De hecho, déjame checar en OneFootball cuál es el próximo partido contra Atlético de Madrid. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El domingo a las 2 p.m. Voy a activar mis notificaciones activadas. Así que ya saben, amigos, aquí abajo les dejamos el link de descarga de OneFootball para que estén entrados de todo. Solo 3 puntos nos separan. Está cerrado. Va a estar bueno, ¿eh? Porque todos los equipos han estado muy mal, pero comienza la Champions League. ¿Pronóstico? Venga, tú letís. Digo que queda 2 a 1 Borussia Dortmund. Y... Maya, una cosa... Te se queda la sonrisa de like y ya... ¿Sonrisa de like? No, ya no quiero. Luego se enojan si no hay sonrisa de like. ¿Sorprende que Rakitic es titular y Griezmann se quedó en la banca y Dembredus es titular? Bueno, también hay que juegue un poquito el factor de Boy contra mi ex-equipo. A ver si... Pero yo creo que Griezmann no está muy feliz. ¿Qué es eso? Vamos con calma. Espérate, espérate al hueco. Qué bien. No, no, no. ¡Ahí está, diagonal! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Minuto 1! ¿Se ven y terminamos el presentar el video? ¡No! Yo no dije mi pronóstico, pero me lo voy a reservar, así que me voy a cantar. No, Diana, Diana. ¡Pronóstico! No, callada, callada. ¡Pronóstico! ¡Pronóstico, pronóstico! Si empata o pierde el Barça, se la juega contra el Inter de visita. Ya sabemos que el Barça de visita... No, y el Barça de visita... Dos cosas. El Barça no anda bien de visita y el Inter anda muy bien. El Barça no anda bien ni de local ni de visita. ¡Sí, Dembredus! Paradito. ¡Te va a recortar y va a tirar! ¡Sí! ¡Te va a recortar y va a tirar! ¡Chantelazo! Hombre, le pegó fatal. Sí, sí, sí. Había hecho muy bien la finta. Sí. Dos contra uno, ¿eh? ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! ¡No! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! No, vamos a ver el bar. Yo, la lenta, no lo había adelantado, pero... Bar, que aparece el bar, yo ya lo vi, la verdad. Está un poco distraída. Digo, ahí muy bien la contra. Qué buena. Y Leo muy bien, ¿eh? Leo, Leo, muy bien. A ver, a ver, a ver. Sí. Sí, 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 sí. Ya, ¿por qué se está levantando? A ver, muchachos, está clarísimo. ¡Vámonos! 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 ¡Solito! ¡Calma! ¡Vamos! Pero, ¿no estaba fuera de lugar? Súper, fuera de lugar. ¿El árbit? No, bueno. No, bueno, no. ¿No lo marcó? Es clarísimo. Pero, también explícame esa. Ese tiro pedorro, ¿eh? Estuvo mejor el de Dembélé hace rato. ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Dembedeos! ¡No! ¡Y no vi cómo! ¡Nada! ¡Se está yendo la señal! ¡Dembedeos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No hay fuera, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Como si es gol, ¿no? No me quiero emocionar porque luego el Vara se dé las suyas. Pero 1-0. Vamos a buscar el segundo porque ya sabemos que en defensa no somos de los mejores. Y me pongo muy nerviosa. ¿Por qué pasa tanto el árbitro? Me da miedo. Demasiado, ¿no? ¡Oh! El pie, el pie, el pie. Yo veo un pie amarillo por allá. Sí, yo también veo un pie. Clarín, está bien, está bien. Recepciona muy bien. La recepción es mejor. Recepciona orientada y tiro. ¡Pum! La recepción es mucho mejor que el golpeo del gole. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Era buen centro, ¿eh? Centrito caliente. Otra vez. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Sí, Leo! ¡Ahora sí! ¡Qué chulada! ¡Gol! ¡Qué chulada el taquito! ¡Vámonos! Me voy a tranquilizar, pero no tanto porque ayer vaya a tu madre. ¿Cómo le fue? Mejor no voy a celebrar nada. ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad me ponía muy nerviosa el último partido. Imagínate jugártela, ¿eh? Pero mira, otra imprecisión del Borussia en la salida y lo pagaron. ¡Buena, buena Luisito! ¡Uf! ¡Qué bien se la da! ¡Uf! ¡Uf! No fue taquito, yo juraba que había sido taquito, pero qué buen pase. ¡Bien! Amigos, medio tiempo 2-0. El Barça se notó bastante mejor a otros partidos. Espero que el segundo tiempo esté igual porque el Barça esta temporada, arriba, abajo, arriba, abajo. No sabemos qué vaya a pasar. Muy bien ahora el pistolero y el dios del fútbol, Leonel Andrés Messi. El Borussia con muchas imprecisiones, ¿eh? De verdad, muchas impresiones. Y el Barça presionando bien, entonces... El Borussia no importa. Vamos al segundo. ¡No! ¡No ha sido un buen partido! ¡Venga! Imagínate... ¡El tercero! ¡Uy, qué buena! ¡No! ¡Qué atajada! ¡Gridman! ¡Isaira! ¡Qué atajada, eh! ¡Esta tercero se apuntaba cualquier esperanza de vida! Oye... ¡Y otra vez el pase de Miss Griezmann! ¡Hay que despertar, hijo mío! Y eso es lo que tiene que aprovechar, ¿eh? ¡Venga! ¡Regresa! ¡Regresa ahí! ¡Regresa ahí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, Terestegen! ¡Terestegen, hijo de...! ¡Ey! Aguas ahí, ¿eh? ¡Ey, aguas ahí esa boca! ¡Hijo de la guayama! ¡Terestegen! ¡Qué bárbaro! ¡Pero el bárbaro tiene portero! ¡Terestegen! Digo, también iba un poco al mono, pero... O sea, hay que estar ahí, ¿verdad? ¡Buena, Terestegen! ¡Ay! ¡Don Julian! ¡Brazo! ¡Brazo fuerte! ¡Don Julian! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Qué buena, Leo! ¡Qué buena, Leo! ¡Ay, qué buen pase! ¡Gridman! ¡Por favor, Griezmann! ¡Vamos! Si fallaba esta, se iba, ¿eh? No, ve como la está gritando, o sea... ¡Oye! ¡Lo sabe! ¡Tridente! ¡Por primera vez! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La MSG! ¡Denle like por él, Tridente, que por fin parece que va a despertar! ¡La primera vez en la historia que marca la MSG! Pero el tío del fútbol, con ese pase... Vea, aparte, todos van a felicitarlo porque saben que... ¿Hace mucho que no marcaba? Sí, no, tenía antes de marcar gol y pues anda frustrado, obviamente. Y todos. ¡Buena, buena! Con este 3-0 lo tenemos, ¿eh? Pero no hay que relajarnos. ¡Buena, Leo! ¡Ese corte! ¡Leo! ¡Leo, te amo! ¡Te amo, Leo! ¡Uf! Se viene tiro libre. O sea, igual a gol de Lionel Messi. O sea, o sea, gol. ¡Metí! ¡No, no, 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 no! Es que este muchacho es una locura. Oye, ¿algo traes contra ese mono? Ayer también lo tiraste. Si mete ese... ¡Ay, Dios! ¿Dónde ibas a poner, eh? ¡Ay, Dios mío! Es que ve... ¿A dónde iba? ¡Uf! ¡Oh, qué gol de Sancho! ¡Qué gol, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Tres a uno! ¡Otro más! ¡Para que se pongas a gozón! ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol! ¡Es un riflazo! Y como la pisa, ¿no? ¿Sabes por qué lo fiché en mi modo carrera? ¡Sancho! ¡Caile al Barça! ¡Caile al Barça! ¡Caile al Barça! Yo pensé que ella... Esa pisadita... ¡Uf! Es que aparte... La piso... La abro tantito... No, 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 no. Mira, me encanta ahí. ¡Oh! ¡Ah! Aparte del espacio, la de los... ¡Ah! ¡Qué gol! ¡Uf! Esa pisada me encanta... ¡No! ¡Wow, wow, wow! No hombre, Firpo no supo ni cómo se llama. Aparte... ¡Buena! ¡Ah! ¡Tres telenas bajador! ¡Amigos! Bueno, yo... ¡No, no, no! ¡Quedan 20 segundos! ¡Venga, al 3 a 2! ¡Venga, al 3 a 2! ¡Amigos! ¡Venga, al... ¡Ahí está! Recupera. Fin del partido del Barcelona. Se amarra a octavos de final de la Champions League. ¡5 segundos! Creo que fue el mejor partido de grupos del Barça. No, totalmente. Todavía falta que visite al Inter, que el Inter va a ir con todo. Así que yo no sé qué vaya a pasar en ese partido. Tiene que ganar el Inter, tiene que buscar la victoria del Borussia. Ya veremos qué pasa. Ya saben, si les gustó el video, y si les gustó que marcara la MSG, le dan like, se suscriben y... ¿Y si hay que marcara, Sancho? Le dan like, se suscriben y nos vemos la próxima. ¡Adiós!